¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gaming Crypto, soy JC con otro video más, no de CryptoCard, sino del multiverso de CryptoCity. Recuerden que prácticamente todavía enero ha sido un mes complicado, no tan malo como el mes pasado. Estamos hablando de que el índice de miedo y de codicia estamos ya en 55, lo que se considera neutral. Sin embargo, hace un mes estábamos ya con miedo al 34 y hace un año, a estas épocas, estábamos en 67. Esto nos sirve para darnos una idea de cómo se está especulando el mercado, cómo se está comportando. Obviamente, ojalá y ya pudiéramos hacer una transición para algo bueno. Y bueno, CryptoCard, la verdad, ha bajado bastante, ¿vale? Sale todas las monedas, sale CryptoPlanes está en 36 centavos, CryptoCard está en 13. Y el peor de todos, CryptoGard, porque muchas personas me escribieron para hablar sobre el tema de las primeras listas, de las primeras whitelist que dieron, donde se le dio mucho token a muchas personas. Yo vi varios videos de personas teniendo 20 armas, sacando 2 mil dólares en un día, o sea, una locura. Y al final, esto no iba a poder ser sostenible, porque prácticamente, digo, entiendo que es una whitelist, que es un tema de suerte, pero al final se tienen que equilibrar las cosas, ¿vale? Entonces, yo soy de la idea como lo que ha pasado con BombCripto, donde bueno, si ya recuperé mi inversión en una cuenta, ok, voy a poder seguir ganando, pero ya no de la misma manera, por ejemplo, que lo haría un jugador nuevo, porque recordemos que necesitamos inversión nueva en todo este tipo de proyectos. Todos los juegos NFT hasta este momento requieren reinversión, y en el modelo del multiverso de CryptoCity, requiere jugadores nuevos que estén entrando, o en su caso, inversiones que se estén haciendo constantemente, tanto de la gente que ya tiene tiempo en el juego, como de la gente nueva. Entonces, bueno, al final, lo único que me deja un poco tranquilo es que, la verdad, los chicos del multiverso de CryptoCity han movido números bastante bien. La semana pasada metieron el tema de empezar a holdear diferentes cantidades de monedas para llegar a un total de 30 dólares. Me pareció, perdón, una buena opción, pero ahora, por ejemplo, Seagr, que era el proyecto más nuevo, pues vaya, pasó de estar en 2.41 el 13, el 13 de enero, a estar ahorita prácticamente a 1.81. Entonces, obviamente, señores, se tienen que tomar medidas a lo mejor drásticas, pero que al final, si son fundamentadas para mejorar la economía del juego, pues no hay problema. Yo, si me dicen, oye, tu Roy, en lugar de 20 días se va a ir a 30, pues no tengo problema a que me digan lo que ha pasado en otros juegos donde tu Roy, en lugar de 20 días, ya se fue a 6 meses. Entonces, bueno, ¿cuál fue el comunicado? Prácticamente este comunicado fue ayer a las 7 de la noche, ¿vale? donde estas políticas van a entrar el 18 de enero, me imagino que a las 0 horas UTC y va relacionado con el tema de las salidas. Si recuerdan, en algún otro video que hice de BonCripto vimos que ya BonCripto te está penalizando en base a la cantidad, es decir, te invitan a que puedas holdear la moneda, ¿sale? para que puedas tener menos fee que tener que pagar al momento de querer sacar dinero, de querer sacar token dentro del juego. Pero obviamente, pues imagínense, el tema de la whitelist de Seagr era algo, la verdad, bastante preocupante. Honestamente, creo que esto ya se veía venir. En algún video se los comenté. Y también, acuérdense que hicimos el análisis del video de BonCripto, que por cierto, en dos días más ya va a salir el market y el nuevo modo de juego. Yo creo que se va a poner bastante interesante, pero acuérdate que en BonCripto también se está generando menos token dentro del juego y ahora se tienen los mecanismos de salida, es decir, pagar más fee en diversos escenarios, donde al final, pues bueno, todo esto se tiene que hacer para que el valor de la moneda mejore. Y bueno, justamente ahora estamos viendo ya lo mismo del lado de CryptoCity. Prácticamente el cálculo de fee de salida es el siguiente. De 100 a 300 en Seagr y en Zepan y de 60 a 300 en Seagr, ya el tax ya no va a ser del 3, ya va a ser del 10%. Si tienes 300 o 400 de cualquiera de los proyectos, 5% de fee. Y si tienes de 400 a 500, 3% de fee. Y aquí prácticamente como lo dije, como estaba pasando con BonCripto, se está incitando a holdear y a no estar sacando dinero tan rápido, porque eso es lo que está también generando fluctuaciones en el token. Esto me encantó, la verdad. Para todos los que estuvieron con la whitelist y IDO, donde señores les regalaron las cosas, esa es la verdad. Digo, no tengo envidia ni nada, pero simplemente sí fue muy barato para ustedes. Repito, hay videos de personas con 20 armas en Seagr y que no han invertido más que lo que nosotros hemos invertido. Por ejemplo, yo que tengo 5 armas. Entonces, para ellos, señores, pues un fee, ¿vale? Del 25%. Yo honestamente creo que ya súper recuperaron su inversión. Y si la verdad a alguna de estas personas de la whitelist esto les parece un abuso, pues la verdad es que sí debería checar sus números y tener un poquito de vergüenza y decir, oye, sí, al final creo que nosotros de la whitelist somos los que más hemos afectado el proyecto de Seagr. Este 25%, vamos a ver qué tal. Lo veo bajo. Yo le dejaré el 50% a lo menos inicial. A lo menos en lo que la moneda se estabiliza y pueden entrar nuevos inversionistas, señores. Vaya, al final estos cálculos se hacen ya basándonos en que los de la whitelist ya hicieron su ROI, señores. Ya recuperaron toda su inversión probablemente por un por 5 o por 10. Así que bueno, como lo dije, si realmente van a poner el grito en el cielo, pues ya eso se llama ser sinvergüenza, señores, en esta vida. Por último, en Seacour y en Seapan vas a poder abrir más cajas, ¿sale? Y antes podías tener solo 5 cajas. Ahora vas a poder tener de 5 a 20. Me imagino que había gente que tenía multicuentas y les dijeron, oye, pues en cada cuenta tengo que tener los 30 dólares holdeados en diferentes monedas. A lo mejor no quiero comprar del market porque me sale más caro. Yo prefiero abrir cofres o cajas de estas cajas mágicas. Bueno, pues ya vas a poder tener de 5 a 20 dentro de Seacart y Seapan. Lo veo bien, lo veo bien para quien. Hay gente que cree en el proyecto. Acuérdense que los videos que subo de CryptoCity siempre traen mensajes muy positivos en un 98%. O sea, realmente al final los que hemos entrado a este proyecto queremos que el proyecto siga creciendo y también entendemos que se tienen que hacer ajustes en los juegos para que puedan vivir por más tiempo. Y al final, pues bueno, que las personas que entran al final no se coman la bajada como ha pasado en otros juegos. Por último, nos dan las gracias por el amor y el soporte al proyecto. Y recordando que todas estas medidas se toman para que al final de cuentas el ecosistema pueda seguir en desarrollo, pueda seguir bien. Entonces, pues bueno, señores, no nos queda más que seguir holdeando. Y me parecen buenas, buenas medidas. Vamos a ver a partir del día 18. Vamos a darle unos 2, 3 días a ver qué tal se comporta la moneda. Si vemos que empieza a ganar valor como ha pasado con Bomb Crypto, pues yo creo que entonces habrá valido la pena todos estos cambios. Sé que no todos van a estar de acuerdo conmigo, pero las medidas que toma el equipo de CryptoCity no las toma ahí chupándose el dedo y viendo para dónde sopla el viento, sino que realmente checan los datos, hacen realmente un análisis masivo, ¿sale? De datos, big data prácticamente. Entonces se toman las decisiones en base a esa parte. Y creo que la mayoría de las personas que estamos en estos proyectos siempre hemos visto bien las medidas que se toman por parte de los señores de CryptoCity. Así que, pues prácticamente señores, excelente domingo para ustedes. Ya saben, like y compartir si me quieres ayudar. Si quieres ayudar al proyecto que lleguemos a más personas. Y si te quieres volar la barra conmigo, pues ya sabes, suscribirte y activar notificaciones porque estoy subiendo noticias, estrategias, tips, cambios también en este caso, por ejemplo, en las políticas de este juego y de muchos otros juegos más. Así que, señores, los veo hasta el siguiente video. Chao, chao.